Se hace ya alegría cuando miro al rededor y sigan las cosas donde ayer las dejé yo En el mercado se enfurece un hombre gris Una niña a su lado cae de su monopatín La anciana compra un gato con un ojo gris y azul Pasa el coche de unos novios con sus mil lazos de tul Una máquina levanta una compra de adoquín Llegan dos guardias y miran como culpándome a mí Sencilla alegría cuando miro al rededor Sigue las cosas donde ayer las dejé yo Es la ciudad que va, es un uvelo muy de alquitrán Ciudad que respira y mira cuando miro al rededor La anciana compra un gato con un ojo gris y azul Pasa el coche de unos novios con sus mil lazos de tul Unos jóvenes se besan como si fuera un final En la tele suena y suena una música banal Son las sencillas cosas de la vida Es el latido vivo de mi gran ciudad Son las pequeñas cosas que nos da la vida Es el latido vivo que envuelve a la ciudad Sencilla alegría cuando miro al rededor Siguen las cosas donde ayer las dejé yo Sencilla alegría cuando miro al rededor Siguen las cosas donde ayer las dejé yo Es la ciudad que va, es un uvelo muy de alquitrán Ciudad que respira y mira cuando miro al rededor Sencilla alegría cuando miro al rededor Siguen las cosas donde ayer las dejé yo Es la ciudad que va, es un uvelo muy de alquitrán Ciudad que respira y mira cuando miro al rededor fatiga y mira cuando miro al rededor Siguen las cosas donde ayer las dejé yo De hecho, casi Rucia, si fuera un reto